¿Qué es lo que, que es lo que gente? Estamos activad Estamos activad ¿Qué es lo que gente? Si boludo Ay no mames güey qué me voy a poner esta mierda otra vez Lava Vivimos en la escuela para poder ver tu actividad A todos mis muchachos, papi muñeño ¿Qué es lo que gente? ¿Qué es lo que? Díganmelo cantando, Krix. Ey, 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 ey. ¿Qué es lo que gente? ¡Wiii! ¡No! ¿Qué es lo que Kevin? Dímelo en el directo, Kevin. ¿Cómo estás? Primero el duro, Michi. ¿Qué es lo que es, Michi? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás, Michi? ¿Qué es lo que... Chito? ¿Y ese juego, bro? Ahí un nuevo juego, crack. Tipo Smash, bro. Por eso andamos aquí a tu sede de activo, mi Crazy. A ver qué tal nos va. A tu sede de activo, mi Crazy. Bien, bien, se escucha bien. Pero ese sonidito, no sé, como que no. La música como que está muy alta. ¿Qué es lo que gente? Dejé el free. ¿Por qué lo dejaste, Michi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Michi? Entonces... Quiero ver todo lo que controles. Ok. Vamos a ver, me gusta de controles. Bienvenido a la configuración de los controles. Esto es, toca para mover. Arrastra para realizar una selección múltiple. Ok. Entonces esto es... No sé. Ya te voy a irse del free, Michi. Entonces pelea, pelea. Esto para irse para allá. No sé qué onda. Saltar. Pelea, 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 pelea. No sé qué onda. No sé qué onda. Ok, ok. Por ahora creo que está bien. Creo que anda bien. ¡Ay, coño! ¡Ay, ay! ¡DELIN! ¿Cómo seguimos el botón? Te digo ahorita, DELIN. No me interrumpan. ¡Ay, mi madre! Tengo que ver que estamos en la controles. Para acá, para acá, para acá. Y esto acá. ¡Cacho! ¡Me trao! ¡Está dormindo! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Tú vas a ver si veo los combos! ¿Qué es lo que es Playern? Dímelo. ¿Qué es lo que es Ricky? Dímelo Ricky. Bienvenido en directo. Playern, bienvenido, loco. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la que hay? Entonces, yo toco. ¡Oh, cielo! a la izquierda lo tomo voy a tener un poco ah ya voy a morir ok ok lo voy a ir adaptando poco a poco gente ese parece mejor si eso fuera un joystick entonces volumen de la música vamos a bajarlo un poco no me termina de... entonces vamonos de aquí que lo que es gente? que me cuentan crics? te dije que es lo que es player, que paso? a ver te dire algo no estaré tanto en los directos porque tengo clases presenciales y pues me tengo que dormir temprano, ay mi madre, tú sabes loco te tocará a Enrique pero yo también voy a iniciar directo más temprano en un futuro porque voy a comenzar a trabajar creo y tendré que hacer directo más temprano si quiero hacer contenido obviamente así que ya saben hola Boondog yo en ese juego soy veteran en serio tienes tiempo jugando ese juego? yo primera vez que juego, la primera vez que estoy aquí mi primo quiere meterse al clan ahora es un primo tuyo marica sé que un día nos volveremos a ver y yo quiero que sepas que eres la única persona que llevarme ay mi madre el Enrique más sentimental crack yo te espero aquí cuando puedas hermano cuando vuelvas estaremos aquí esperándote voy a ver si hago directo más a menudo en futuro cuando consiga mojar internet por ahora va a ser así como de vez en cuando quiero que cambien, si me lo cambien viene al directo mi hermano como estas mi loco que lo que bro una pelea tu y yo yo creo sala de batalla, ay espérame bro, espérame quiero primero, no entiendo todavía nada mi loco, no entiendo nada y que sala de batalla que carajo es eso bueno sala personalizada vida de aquí que es eso que región tu eres a mi me parece Europa aquí no sé que región coge loco la región que está en todo loco ay yo como yo lo di para atrás hermano ay no sé loco que región son ustedes se me está descargando dale dale que lo que es Henry mi hermano gracias por los links ahí crack muchísimas gracias hermano ya te fijo bro estados unidos yo vivo en estados unidos a ver estados unidos este o o este imagino que estados unidos este verdad bueno yo me lo voy a jugar con estados unidos este imagino que la sala personalizada yo puse el este porque si me sale en otro lado mame ya no puedo cambiar de región supongo tengo que adaptarme un poco más ah mira aquí se cambia de región no puedo cambiar si quiero bueno bueno estoy ahí supongo que todos están ahí porque incluye México y Colombia entonces entonces que es lo que yo tengo feria ya mierda no son las personas que me están diciendo trafa pero yo obviamente no puedo coger ninguno porque soy novato y pues déjame entrar al discord al discord enseguida para hablar con estos carechismas que están jugando hace rato a ver si me ponen caso a ver si me ponen atención critics espereme en esta cosa entrado entonces déjame entrar al discord al discord al discord que es lo que dice el player bro creo que dice el player bro Bundo que te ha pasado que me topas con la tipica con la tipica morro que se cree anime y yo me topé con uno del mundo y luego escuché su voz jajaja no me he topado loco la verdad con gente que se cree anime obviamente antes si me topaba con gente que creen que el anime era cierto que era algo de la vida real no era algo no eran personas ficticio ni nada por el estilo si me llega a topar con personas así en la vida real y yo maruka Goku no es real loco hay gente que se quieren convertir en Super Saiyajin bueno hay gente que se quieren convertir en Super Saiyajin que intenten transformarse Me atrope con una amiga de hace 4 o 5 años, que ella edita el anime, que te dijo Onicha, te dijo así o que? Que lo que Luisito bro, bienvenido al directo bro, como estas? Que lo que? Oye yo quiero jugar tambien que es lo que? Para que me parta la madre a mi tambien? Yo no se como jugar, vamos a jugar una normal Todos contra todos, sigamos juntos contra todos Oh tenemos a Backstreet Man, este se parece a este pano del caballero zodiaco Si a yoga, se parece pero obviamente no es A ver, quiero ver un personaje que me guste por su físico Este pano se ve como bacano Jaijon Aunque los puntos de batalla se ven que tambien se ve diferencia Este pano se ve que es agil No lo se rico, vamos a ver, vamos a coger el tigre Las armas Cual la diferencia wey? Ay yo no, es que no tengo, no tengo Vamos Vamos Que lo que? Espérate boludo que tengo pelea What? Ah no, estaba en el lobby Espérate, 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 no se vayan bro Que lo que? De Kevin? Dímelo bro, bienvenido al directo mi hermano Como estas loco? Que lo que? Dímelo de Kevin Oye espérame loco, no le voy a responder Que lo que dime, lo vive lo de Ay cual soy yo? Ay wey Ya vi Mierda loco, soy un duro Mierda coña Maldita sea loco Ya me estan dando dulisima Ey con tu madre, a mi no me dan asi que lo que veo Ey pero mi loco, espérate, espérate Me ha pasado Ay es que no le estoy dando a brincar gente No le voy a brincar No le voy a brincar Es que todavía no se nada loco Ey pero déjeme volver coño Ay coño No, no me gusta eso, no me gusta eso Ay me estan dando a la mano, el diablo Pero otros tigres tienen pitola loco Pero me van a dar durisimo loco Ay coño, yo caigo en mi bomba tambien Caigan ustedes El diablo loco Uy coño le di... Coño Ay volvimos a empezar gente, que lo que? Que lo que es? Que lo que es? Te tiro un bombazo para que sea Uh, 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 uh No tiro ni arma lo que no me gusta Ay coño 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 Ay te lo que daste No iria Ay coño Ay me gusta Me está leyendo, no me percaté, perdón. Hola, soy nuevo, ¿cómo estás? Se llama, ahí es el hombre, loco, ¿braza? ¿Qué es lo quebraza? Dime en el directo, ¿cómo estás, mi hermano? Dímelo. Ay, el personaje que yo cogí es chica, creo. No sé. La verdad, la verdad. No sé, no es delito. Aquí se corta, sí, sí, es por mi internet, anda. No sé, hoy no me está tirando, no me está tirando de subida. Nada más me tira de bajada, pero de subida no me tira, loco. Me imagino que subir el nivel va a ser fácil aquí, ¿no? ¿Qué es lo que es Kuni? Dímelo. Mira en el directo, Kuni, come steady. ¿Qué es la que hay, bro? Hola Kuni, Kuni-san. Kuni-san. No me gustó, un personaje que tenga alma desde el principio, ¿cuál es? Dímelo. Calla ese boludo, dame un par de horas para todo como te hago mi perra. Era Kuni y lo puse mal. Ah, va. Y este tigre espiritual, me da como... Se ve como destructor, se ve como que es la motherfucker. Tiene mucha defensa, este que está... El que vive está dos en atrás. Este tigre como que me cae bien, no sé si chico o chico. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Dónde está la sala? Sí, sí, sí. ¿A dónde le doy? Sí. Creo que es Kuni, dímelo. A ver, era Kuni, lo puse mal. Ay. Si te acuerdas, te conocí en directo hace como una semana de Free Fire. Mmm, pero no tienes ese nombre, bro. ¿Cuál eres? ¿Quién eres, bro? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres, bro? ¿Quién? A ver, refrescame la demora, mi brother. Hoy hay videos. No, ya salí, Kadechimba. Yo estoy afuera. Estoy esperando a que me digan. Hoy hay videos. Uh, videos de que, Henry? ¿Videos de que, Henry? ¿Videos de que, Henry? ¿Pero dónde lo voy a poner, cariñoco? ¿Dónde lo voy a poner? Ok, ya, dale el código. Dime, ya yo sé dónde. Oh, bro. Ey. Yo no sé dónde están ustedes. ¿Ese yo? Ahí sí. Déjame coger el chico espiritual. A este chico. ¿Ese chica? Yumiko. Bueno, Yumiko tiene como un buen nombre. No sé, wey. Deja ver, no sé, wey. Este no me gustó, no me gustó mucho el flow de Tepana, pero... Yumiko, déjame ver. Yumiko, ¿cuánto? Este tiene cinco barras de ataque. Uy, este tigre tiene como... Ya, pero te va a dar el amo del Fokker. Bueno, yo voy a dar con este. Este tigre da el amo del Fokker, de seguro. De todos los canales que tengo. Va, va, dale, Henry. Entonces, yo no tengo más armas. Obviamente, solamente voy a coger estas. Colores. Oh, colores. No tengo más colores. Ok. Y esto, no tengo más guardián. No tengo más postura base. Bien básico, soy. Oye, yo estoy activo, bro. Si, entré con ese nombre. Solo me cambié la foto. La de mi tío, el faraón. Ay, mi madre. Faraón, no. Che, di mamá. Mamáísimo, güey. A la vez. Sencero Gamer, ¿qué es lo que ya llegué? Dímelo, mi hermano. Sencero. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al directo, loco. ¿Qué es lo que hay? 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 Ey, pero yo estoy aquí. Uy, mi hermano aquí. Mira, soy un zurro de las cuatro colas, mi loco. Ay, mi madre. ¿Qué es lo que es? ¿Y esto qué es? ¿Tú votaste al azar? Yo voto también al azar, ok. Ey, este tiene que aprovechar de mí porque yo no juego, eh. Hijo de tu madre, ¿está bien? Bueno, estoy pensando en subir al pequeño rap. Déjame verlo, porque todavía no estoy acostumbrado a los botones. Si te tumo una beca, no tienes que darte vergüenza, ¿viste? ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ay, qué, 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 qué! ¿Qué hizo este cano? ¿Qué hizo ese cano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y cómo se teletransporte ese pana, loco? Yo no sé. Ah, ok. No sé cómo se hace, la verdad. No te digas que se me quedó vomitable. Ey, la bloqueé sin querer, otra vez. ¿Qué? Cállese la boca, mentiroso, envidioso. El padre domingo me mandó. ¡Qué! El diarrea y una de las redes, por decirle que me gusta chichar para... RRA! ¡Soy guapo! lo sé que es lo que yo sé yo vine al directo si si dale dale pasa que los botones están muy abajo y ahí hay cerca del botón de de bloquear pues otra vez vamos dueño vamos esperame que bloqueé sin querer la tabla se me cayó el directo voy a tener que ponerlo al otro lado si me siento como es del lado voy a tener la pantalla a ver a ver ay coño ahhh hay como brinco ahhh venga estoy como estoy como no chaco ahhh 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 ahhhh ahhh Oh shit bro Jajajaja Jajajaja Cállate hijo mío que es lo que le pasa a usted Jajaja Ay que hago, que es lo que estoy haciendo Cómo que dispara para los lados ese desgraciado Jajaja 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 Wow! WTF bro Qué lo que es Juan Ch originally my hermano bienvenido al Directo Loco ¿Cómo agarro mi guapo ahora? Cómo yo voy para abajo ahora C uño me elimine no es que yo no 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 quiero darle para abajo así como que pum fue que te quité dos vidas fallo de conexión con el servidor de juego partida todavía en curso como yo le doy yo le seguir practicando ya voy entendiendo un poco pero entonces esto yo lo puedo operar de un poco más grande yo lo puedo poner un poco más grande anglo este es anglo manchura no uy si mano what the fuck yay my friend pero manchura que es igual bueno me crees y yo creo que yo tengo todos los controles bien ahora me la van a chupar no cállese la boca coño espera que estoy ah 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 espérate 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 que ando junto a los controles y practicando weyama déjame seguir moviendo esta vaina esto se pone más grande no escala que es eso bro uy escala es más grande ok 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 entonces si yo quiero esto un poco más grande escala se pone todavía ok perfecto cállate la boca boludo ya ve ya ve esto quiero mover lo para acá 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 ponen un poco más cuqui-truqui 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 esto de moto yo lo puedo mover para donde yo quiera lo voy a poner para acá arriba no lo usa ni su mamá entonces pelea aquí y si me vuelvo a saltar para acá lo que yo creo que ahí está bien vamos allá 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 ¿como yo lo voy a despequear? ok vamos perdón gente Juancho que es lo que es mi hermano? la vez pasada no iniciaste que es lo que es sincero ando teniendo problemas con mi internet sincero pero traigo un video mañana posiblemente se lo suba mañana posiblemente llegue un video y verán porque no utilizamos tanto directo porque mi internet anda del asco incluso ahora empezando se me se me quedo directo como dos veces ya eh el pequeño rap que estoy viendo si subo pero no se si pienso dar un directo en un directo hacer rap entonces ahora si me creo un clan porque en el mio estábamos ya nomas yo dos amigos y otro vato que no hacía nada y el líder se salió y le dije líder a un bot de hace 6 días sin jugar enserio bueno como se llama tu clan ahora juanpi que paso? desde cero va a empezar con tu clan mi hermano osea bundok el maquerero ya tu sabes bro voy a tu insanity ahora que es aquello quien es ese trafaletra? ay mi madre ay mi madre insanity ay mi madre pero desgraciado no te deja llegar ay que lo que? oh bundok me aceptaste en tu clan como te llamo bro? yo creo que me despacio en el clan hermano habría que sacarlo vamos a ver como lo instalaste bro? instalaste hermano esta en la tienda en la app store el diablo el diablo llego el perry spake ya tu sabes insanity vamos a poner insanity ahora mangan ahora ya me vi un poco los controles un poco comodo a mi gusto puse algo un poco mas grande y ya tu sabes vamos a ver que es lo que es le vamos a dar el amo del focker a todo ese bro toma que se llama tu ya en eso bro a ver a ver uy es para tu casa quien es ese bro? que es lo que esta matando loco? ok de ricky oh de ricky me dijo que queria dar conmigo tambien pero yo soy una caca y mate dos veces aca no es infeliz que es mi madre vergüenza deberia darte vergüenza vergüenza deberia darte diablo te dio la mujer focker oh oh toxico ok cualquier arma que tu tienes ahi son tus armas que tu tienes ahi vale secundaria uy uy ay pero mira se va para abajo diablo la esta apuñaleando uy le dieron apuñeas aca lo que a puño limpio ahora uy no y porque se va para abajo uy uy aca uy para aca diablo le di a la mano del focker y como le dan asi yaaa diablos lo mande para el lobby lo mando para el lobby lo mando a darle equipapi muñaño uy uy tuto tira ese tira ese bagna loco esa bola no se que se vaya uy uy el diablo pero trafa esta como muy insanity trafa un vicioso loco hace combo y de todo ya ya yo no me puedo dar dos golpes seguido jajaja yo no puedo dar mas de dos golpes jajaja voy a buscar uno que de la madre de el diablo yo en la madre de cocker te esta esperando con el combo master deja que yo deje allá el truquito uy lo mando voy en diamante 3 uy mi madre yo no yo tiene heroico ya si 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 uy granada a su casa loco uy puñeta vamos a ver detrás uy lo diablo oh 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 boxeo 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 uff uy la trompeta suena la trompeta uy le dieron holy shit bro what the fuck uff uff dale 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 uy de rico quien se la llevará esta rojito ya esta rojito esta rojito con un puñeta mas le da a la madre uy esta rojito lo dobra ufff uaaay salto mmm mmm coño con ese mazo te dan a la madre ufff ufff como yo me uno ay me sali me sali me sali yo quiero yo quiero denme el numero otra vez que me sali ensanidi muy ensanidi que 6 como 860472 8604 8604 no me aparece 860472 como ah mamon 7604 7 como como diablo es esperate ok 8604 7 vamos a darle esperate esperate yo quiero buscar otro tigre que yo vea que de la madre fucker un tigre que tenga cuanta barrita tiene los tigre los tigre dan duro todo voy a seguir con el panaluca no 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 que el panaluca no va de frente esta como bueno vamos a seguir con este panaluca bueno vamos a seguir con este panaluca quien es yuhiro esta que mei ya ah el señor black llego el señor oscuro jajaja y ninguno se pega y lo hubiera matado de manera de romper y lo subo para youtube por dinero es dinero que cosa dinero es dinero crack pero trafa yo no te veo what the fuck esto de nuevo lo hice directo y ya llegue con mi voz de macho alfa pelita de huevos de oro digo digo macho pecho peludo loco ya 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 que trafa estaba diciendo el numero malo y cari chido ese esto es dos estrellas diamante cuadrada random llego de africa los que ustedes africa ya mira mira papá yo tengo el zorro y te 3 2 1 tu y yo para nosotros 2 eh vale dale ah 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 eh hey pero como este es eso con un wazar oso del diablo Este zorrito es el diátreo, es que es lo que tú dices Mira, mira, eh, eh, guáscala, guáscala, eh, eh ¡Ah, diablo! ¿Y esa lo que era, mano? ¿Cómo tú me dices así tan fuerte? ¿Pero es que te iré a la parte? Ay, ¿me te iré a la parte como lo hice? No sé, pero bueno ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo yo leí para arriba? Ay, yo pensé que fui yo que le di, fue el que me dio a mí Bye, crack ¡Ah! ¡Ah! What the fuck, bro ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! La Comunidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, pero te vayan a una puta, loco! ¡Ah! ¡Pero yo le di para arriba! ¡Fue esa vaina! ¡El diabla! Espera gente, ¿qué es lo que es gente? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Llegó de África y ya me curé de la griega. Ahora sí tengo mi voz de Macho Alfa. Macho Alfa. ¿Eres de Rerebundo? Sí, bro, soy de aquí, de Herbert Demi, bro. De Tu Chaves. Dale. ¿Qué es lo que, hermanito? Dímelo, ¿qué es lo que, Matías? Mi hermano, bienvenido al directo luego. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, bro? ¿Cuánto tiempo? A ver si tengo mi voz de Macho Alfa. Entonces, ¿por qué dices eso? Ah, porque te cura de la gripe, bueno. Bueno, déjame, déjame práctica para que tu veas que yo domine mi personaje. Ay, tiene los mismos personajes. Ya me retiré de ahí. Ya te retiré de ahí, hermano. En serio, loco. ¿Por qué, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué? Ese mundo no me cae bien, pero bueno. Oh, haciendo emotes. ¡Oh, oh! Bárbaro, ¿y ese fuetazo? ¿Cómo lo da? Mira, se fue con los puños. ¡Madre! ¡Diablo, le dio una motherfuckers! ¡Oh! ¡Oh! Después lo puño también contigo. Ay, Trafa no coge esa. ¡Saca lo que me creció! ¡Oh! La coge también en el aire. ¿Y cómo lo coge en el aire? ¡Diablo! ¡Uh, shit, bro! ¡Oh, lo mierda! Trafa, pero te sazono ahí. ¡Lo quemó feo! Ni lo va a dejar coger la vainita, el pobre. ¡Ay, mi madre! ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese vicioso, el diablo? ¿Eh? ¿Quién es ese vicioso? ¿Quién es ese vicioso? Es un vicioso ese. ¡El diablo! Hasta se fue el perdejo ese. ¡Míralo cómo dio la vuelta ese desgraciado! Por ahí abajo. Ese tiene vicioso. Ese tiene que tener dos años jugando esa mierda. Mira cómo me fue para allá abajo y me volvió. Yo voy a hacer eso en un futuro, gente. No se preocupen con su madre. Bundo, ¿me dejas pasar mi video más reciente? Dale, bro. ¿Por qué ando jugando fútbol? ¡Ay, mi madre! ¿Estás jugando fútbol ahora, bro? ¡Ay, mi madre! ¡No puedo! ¡Tengo fútbol! ¡Ay, trajo! ¡Pero están casi igual de vida, loco! Y el pana no le sacó una vida. ¡Tú, trajo! Este pan es un desgraciado. ¡Míralo! ¡Oh, oh! ¡Ey, Dios! Le ha metido plata. Ese es verdad que sí. Un bárbaro con sicario. Me siento que... Me siento que... Me siento que... ¿Te sientes que, bro? Me siento rula... ¡Qué es loco del día! ¡Dímelo, Alex! CR8, ¿te sientes? ¡Dímelo, Alex, brother! ¡Yo he ido al directo! ¡Caraca! ¿Cómo estás? ¡Qué es loco del día! ¡Qué es loco del día! ¡Dímelo, Alex! ¡Cr8! ¡Dímelo, Alex, brother! ¡Yo he ido al directo! ¡Qué es loco del día! ¡Qué es loco del día! ¡Dímelo, Alex! ¡Qué es loco del día! ¡Qué es loco del día! ¡Qué es loco del día! ¡Madre mía! ¿Cómo es loco del día? 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 Sí, pero... ¡Oh, ya, ya, ya! Me pones, me pones... ¡Hola, Alex! ¡Ya estoy adentro! ¿Y por qué trajo la coronita del reggae? ¿La coronita del reggae? ¿La coronita del reggae? ¿La coronita del reggae? ¿Vale que? ¿Vale que? ¿Vale que? ¡Ay mi madre! ¡Jajaja! ¡No, Kano! ¡Vale este choliseo! ¡Hola, gamer! ¡Valeo choliseo el Kano! ¡Oh! ¡Míralo! Se puso su mejor personaje ¡Míralo! ¡Y con su madre! No, yo no sé, pero este es mi tercera partida No te la creo, viste Que si me gana, deja que dame una semanita más ¡Oye, diablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu madre me quiere Me quiere hacer un daño al guapo Dale, dale, dale Ya, ya, dale Estoy esperando Ay, me tiro Pa, pinche madre Gracias, crack Ay, ay Ah, coño No, me creas sin arma, pendejo Está bien, dale, dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no A casa, hijo A casa A casa Oye, besame la mano A tu papi, ahí te No, loco Y dice todo junto Y luego dice Ay, perro Es que cayó redondito, loco Cayó Cayó redondito, Alex No, hombre ¿Qué dice, nuevo o qué? Ya le estoy agarrando el hilo del personaje Casi, casi YUMIKO Le estoy agarrando el hilo del personaje YUMIKO No, hombre, por vidas Aquí tú te ponen Cuánta vida Ojo, pero tú puedes activar también Ojo, pero tú puedes activar también Uy, no, no, no Desactivó Puede activar ¿Cómo te dice? El ataque especial del personaje ¿Y ese quién es? ¿Yo me voy a ir con él? ¿Y el 4x4 para cuándo? ¿Cómo se llama el juego? Se llama Brow Hala, bro Brow Hala Creo que sí, no sé Pero ahí está el nombre, hermano En el título Si quieres Yo lo hago Ah, eso yo que lo tengo que dar inicia Si quieres Descargarlo, hermano Entra a la tienda Ahí está el nombre Está bueno, bro Está entretenido Me hace acordar a la Smash Lo único que está un poco más sencillo O sea, no hay que presionar tantos botones Para hacer algún movimiento Bájale Se cayó solo ¿Qué pasa? Fíjate, está cayendo solo Vale, ¿con qué coja tu arma? Caray, yo soy un hombre de negocio Miércoles por la tarde ¿Cómo? Más o menos, sí No me acuerdo mucho Ya Perdió Luis Es que se No sé Como que no está Es nuevo el Luis también Igual que yo Sí, porque se estaba eliminando solo Igual que yo Al principio Sí, sí, sí Venga Que ya tengo Yumiko Casi casi Yumiko Se fue su hijo Bundo Se fue mi hijo, bro Se fue hijo mío Pero sigue aquí en Discord Creo No sé Yumiko Parece el zorro De la cuatro colas Yes Yes, bro Y por qué me parece Ay, espérate Que yo hice Ay, le iba a ir Se inicia A la patada A la patada Ese ya se ve Que bacano Ese Chupapi Muñal Lo instalo Y se hace el cuatro ¿Cómo así, bro? Ah, que si se hace Sí, sí, sí Si no se une nadie más, bro Antes de que tú Lo descargues, hermano Pero dale, dale Chupapi Muñal ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Cómo? Dos veces Yo hasta dos veces Halo ¿Está buenísimo? ¿No crees? Ándala guiado No sé si viendo la guiado No sé, hermano La verdad Pero al parecer Me están oyendo bien Más o menos Tengo 800 de oro Y otro flow Y otro flow también Mira Uy, este flow estaba acá ¿Y cómo voy a mejorar Mi personaje, no? Se muere Oh, va Cofre de venganza Uy, estos son como un cuarto Avatares Oh, shit Pero de aquí no está República Dominicana Si te arredes Lo ajunto No, mentira Que esto vale dinero De verdad Oh, sí Te arredes Wow Hay amotes Están buenos, bro Pero cuestan Pila de cuarto ¿Dónde está mi arco? Ahí, mi arco Aquí, mira Uff ¿Dónde está mi mazo? Uff Colores ¿Cómo se ve mi personaje? ¿Dónde está mi mazo? Ahí está Uff Ay, qué flow Entonces, los crossovers que se han hecho Hasta con The Walking Dead Hay gente con The Walking Dead Kung Fu Panda Eh Calotuganin Yavin 10 Claren Sí, claren Steven Universe Steven Universe No, no lo encontré No lo encontré No lo encontré Te lo expliques tú, hermano ¿No te parece? Boondock Extraño mucho El arco iris ¿Te dejaron, bro? Ok Taco Con la WWE Aquí está Roman Reigns Macho Man Azúcar La persona es El Undertaker Xavier Watt ¿Por qué no me traigo a Coffee King Toon En vez de ese tigre? The Rock John Cena Y Becky Y Becky Mejor de aventura Ay, mi madre Estera que trafa quería Hellboy También Pero a mí me aparecieron Como más gente que tú, hermano Black Snake King Snake Specnik Búscalo en Google, bro A ver Si te aparece Búscalo en Google, bro Ahí tiene que aparecer Te seguro No, si no Que la castigaron Por Por ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, carnal? A él, cuéntame Leyendas Entonces Esto puede yo comprarme skin Supongo Sincero Pero mi personaje No está Esta pana se ve Interesa Siempre un procriptor travieso Dale, bro Dale, mete manos Mira, mira Robin Si nadie se une Le damos un trepa Un top a todo Aquí ¿Qué es lo que le damos? Un trepa Un top a todo Aquí Vámono Entonces Yo le di Ya Yo me lo voy a chingar Atrás Voy a aprovechar Que el lucho te da Y después Te voy a espaldear Te voy a espaldear Cano, hijo de mío Ah Luis, ponte va a crack No, no, no No, no Gracias. 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ah, por fin, coño. Me cago en todo. Eh, pasame la vaina otra vez, bro. La clave, la, la, la pásala. Muy bien, bro. Te leí, te leí. Sincero, ¿tu tienes un Huawei, eh, bro? Tengo un Huawei que no tiene servicio de Goku. ¿Pero cuál Huawei es, hermano? ¿Cuál Huawei es ese? Pago de SS, brother Mira, le entré yo, ¿qué es lo que? Llegó a la par Incompetente, se llama uno ¿Qué es lo que? Ahora sí Sí, sí, ya, ya, gracias Luis, un duro hermano, de antiguo siempre ¿Qué pedo con su nombre? ¿Qué nombre bro? No sé, nada más me lo regalaron, pero revisa ahí hermano, a ver Llaman a los biches madrazos, coche, tu madre Oh, pero trafa, perdón ¡Ay! Me salió mi vaina No me va a dar onda ¿Cuál es tu trafa? Te quiero chingar Este tigre me quiere chingar, este tigre ¡Ah! El diablazo El diablo ¡Vay, crack! ¡El diablo! Mal, te guarda con una vaina que se llama rocopiolo Pero no, déjeme darle, coño Váyanse de ahí, coño, pelea para otro lado No, dame vale, dame dale Pero dame vale Váyanse de ahí, coño ¡Venganza! El mundo está haciendo estragos aquí, eh ¡Vay, loco! El mundo está haciendo estragos aquí, ¿qué es lo que? ¡Vay, crack! ¡Ay, el diablo, coche, tu madre! ¡Ey, espaldero! ¡Rata! ¡Ratero! ¡Bunduk de Papi Rico Riding! Yo sí, el Papi Rico Riding Uy, tu buena cree que le dice una sorpresa ¡Marico! ¡Tú sabes, crack! ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Das! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Que? ¡Sin truco! ¡Ahí es! ¡Sin truco! ¡Pertejo! ¿Qué es eso, loco? ¿Cómo estás haciendo contraataque? ¡Eh! Edje te hierro un truquero ¡Qué es lo que a mí lo que me dijo! ¡Me lo ayudas, bebé! bienvenido al dex hermana como estas? eso me voy a comprar mañana un samsung esta bueno seguro? si con ataque poderoso entonces pero cual OBS? porque si no tienes servicio de google tienes que ser uno de los ultimos digo yo sincero es que hoy me van a tocar la flauta trafa sigue me excitando que yo te voy a ganar tío como tu ves la kill que tu te haces? yo no lo vi no bueno no me fijes entonces vamos a darle de una tambien que es lo que es? bueno pues mira esto se puso dorado ay mi madre que es lo que pelea de buitre jajaja esta esta lundo con el personaje le salio quien fue que le salio? kuni? es el que se llama incompetente jajaja se llama boludo ma boludo eh pero se ve duro el personaje lo como y ya jajaja jajajaja 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 y yo como un dot gamer igual La Paz si pero no se emboscada, emboscada es a ti que yo te voy a buscar boludo ya se que tu eres el azul ya se que tu eres el azul ah pero ese gracia voto por ay salio el mundo de los cacanueces que lo que es ya tu entraste yo no he entrado me esta cargando ay el mundo de yoshi marico como lo agarras tan rapido ay mi arco no me gusta este mundo no mario coño ay me voy me voy me voy me voy me esta es para allá de atrás va y esa bomba adiós ya la bomba loco el diablo me dio un fundazo loco me gustó ahí entonces pues corte y traza boludo no corra coño ah me robaron la kill el diablo me dio a mi también el diablo me dio a mi también el diablo me dio a mi también el diablo que piense nos dio a los tres loco se ha matado a ti hay una guerra real me han pegado en todo hay una guerra real no 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 La Cámara de la Cámara ah, what? ay no, por pendejo ah, si ven pero no me dio el botón mío no me dio el botón ¿cuánto me maté? 13 3, caída, ah, me maté yo 1 caos ay madre mía, no va a irse daño infligido 598 oye, nada más me faltan unos truquitos más para devorarlos a todos ey ey, ¿quién tiene mis Yumiko? Yumiko es mío el negro no le pega a nadie como que no si wey ahora el 97 con el Eufro de dragón y el Scar con Eufro, ¿qué es eso? con el Scar con la molida del tiburón el Candelilla y el que melle el sazón melle el sazón que le para el Free el Free Fire es el mejor de la región óyeme en equipo uy, yo veo el azul ey, Yumiko es mío conchudos ¿cuál es tu trazo? y el Ikendi óyeme y el que la está esomi aquí y el que la tú o sí y elouble y el que la o y el jefe te va a dar es para que muñeño todo el mundazo aquí azaroso del diablo, dame banda, no estoy en ti ay me dieron a mi yo estoy confundido con el yumiko mío y el de este tigre estoy confundido si weon no, cual soy yo bro ah ya vi ay te confundido bro vete coño a la bestia ay el diablo tu madre te va a ir estoy aquí de vuelta viste cuesta para ti ahhh finge a tu madre jajaja marica marica nooo 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 ¡Ah, el diablo! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Trafa! ¡No es contigo! esta me va anda que me están dando durísimo trozo aquí que lo que yo pensé que era el blanco no se le venga ya jajaja bye Krix cara ahora me estaban tomando, me estaban buscando muchas veces a este boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te hace eso? déjame vivir que voy a morir ahora por feca no fui yo que te maté crack ay malo ay malo oye oye no como me mataron ya miércoles me sazonaron a ver vamos a ver quién tiene la trafa o el manco el otro el tigre da durísimo, es desgraciado es el de la gacha no esta nada un duro uy a casa bro sincero no te insulté como quisiera hacerlo pero si que se doy sin cojarme el corte me mataron yate 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 a ver sensei pasate la raya cunimanco a quien saco? no es 860476 a quien saco? como yo lo saco? a quien saco? a quien es César? a quien saco? 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 son posturas muy rápido estuvo, que cosa, a esta sala oye, le doy otra dale, yo estoy ready, falta cano hey, estamos en ramen, no me gusta este mundo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no ¡Vamos, Yumiko! Estamos en parada, Gris. Vamos a ver, vamos a ver. Este tiburoncín tiene mucho de ataque, loco, Diana, bueno de agilidad, de rapidez, es bien rápido. Tiene una persona que se ha balanceado. El tiburoncín le da durísimo, este es durísimo también, pero no tiene tanta agilidad. Seguimos con Yumiko. Entonces, ¿esperamos atrás o qué? Dejamos atrás o qué, gente. Vamos a ver, Gris. Me la voy a despequeando, trafalo ahí. Tengo un rato. Tope plan. El café está bien pensado. ¿Por qué, gris? ¿Por qué, gris? Oh, no veo ahí. Oh, shit, bro. Me dieron. Ahí se va, me. Ahí se va, me dieron. Como yo. ¿Cuántas vidas? Yo te lo puse, yo te lo puse. El Espíritu Santo Sí, sí. este es como un volador quien diablo es si si quien es va a ser una vaina una bruja oye me paro me paro lo vaina la tierra agachate oye bro ay que estoy yo estoy dando golpes y equivando estoy no no era el que le quería ay me dio hay que unirse a morir solo si sigue jodiendo hay que unirse dando muchas vueltas me voy voy a poner mis armistas pero hay que te dije a ti te dije que se llama risor adios Kano jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja noooooo jajajajajaja yo estaba muriendome casi ya jajajajajaja y se elimina a Solá pero no se le pegue ni uno que el ataque es de la arma si yo le di yo le di sí pero no volvió ese me pega duro, dame ver cuánto de vayna tiene los ataques básicos tiene y ahora ya, saco a alguien, a quien saco y ahí se eliminó viste, Kuni se eliminó solo si sigue moviendo Kuni, sigue moviéndose así de raro se va a eliminar el solo y así fue es que estaba como raro, como que y de repente vio que se cayó, se demayó dámelo de guapo to be fly 3 2 1 Brawl 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 6 7 9 10 10 10 10 1 2 3 2 3 1 1 Diablo, me dieron la mano del Fokker y ya me mataron ya. Tienen cojones armas, pendejo. Ey, tiene parables, está el Vector, diablo. No le puedo dar un golpe, es desgraciado. Cada vez que le doy un golpe, me contraataca de una vez. Diablo, me mataron. Si bro, cada vez que le doy un golpe, no puedo darle dos veces. Seguimos con el Vector. Seguimos con el Vector. Como es el Vector? ¡Vidioso! Cinco Justamente yo hago el ataque y se me cae el directo No, me limito solo el karma No, me limito solo, me limito solo Te voy a bajar, contigo que yo me empodero Te voy a chupar mi muñanio ahora Te voy a muñanio nada más Y después me voy a volar Vamos Kano, acabo Ese personaje de Kano está nivelado Está bien nivelado Y se eliminó solo Mira eso Ok Que no me vengan a atacar Coño Ey, ey, ey No Me esperó Diablo, qué dichoso Es Kano Es Kano Ay, pero me estoy yendo yo solo Por mi carro Quiero que lo haga detrás ¿Qué es lo que se trata? ¿Uso lo contra Kano? ¿De qué? ¿Nosotros lo contra Kano? ¿Uso es Kano? ¿Tú quieres que imane? No sé qué me lo dejo Que estamos ahí no tengo los pulgares para usar esta vainilla si me matan me matan oh shit ay se fue el diablo, pero este es el diablo coño el decano ese tu le das un ataque y el con ese ataque te da un zumbón ah pero yo pensando que estoy disparando loco ah no trafa boludo si era mio no trae estoy leyendo lo mojimiento ya bestia acagón necesito saber usar el martillo porque el martillo es una combinación bacana pero déjame probar otra vaina seguros y donde aquí y donde número de jugadores ahí sí mira diablo está 8 mira yo lo puse de 8 bárbaro sicario ahí sí mira de rica arriba claro pero está muy chiquito para matarnos todos en un centro tiene que ser un lugar grande hay que buscar un lugar grande voy a poner mi traje de otro color 5 5 ya vamos a ver un año y la vida daño 100% está ahí bien voy a poner en 200 en 300 lo voy a poner está mentira se entró legendario mira la sicario no sabía que una vez había sabido eso hubiésemos jugado eso todo ya hace rato id rabitz ya te entraste no el id es 860476 860476 yo creo que está bien ahí le damos 7 se arma un desmadre ahora hay mi madre se arma un widi widi le damos lo esperamos vamos le falta uno gente one more one more one more ahora descubrimos que se puede estar 8 jugadores ya casi yendo hasta el sábado el sábado el sábado el sábado le di le doy si si bueno esa es la incubadora de mp5 mañana sale una recarga del mote del bulla digital de todo control todo bajo control se llama es un bulla pero al estilo de moco el jueves creo que sale la luz royal de una luz royal de mujer la versión mujer que está ahora el que está ahora de diamante y el sábado creo que es el viernes sale la arma royal un spas trae doble de daño y uno de cargador y ya una caquita si si primera vez un arma royal si primera vez primera vez un spas de arma royal primera vez un si un arma royal un arma royal si si pero promete esta arma también sale le damos si también va a salir una ruleta va a ser una ruleta de que se pueda conseguir lo 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 creo que yo voy a morir nada más yo yo creo que yo voy a morir solito nada más ahí Mi loco, demasiado ¿Dónde estoy yo? Se me laggeó, ya Mentira Eso, Tirling Yo no sé lo que estoy haciendo Pero estoy haciendo algo Ey, eso es lo que yo no entiendo Ese graciado del diablo Que Los ataques te lo vayan Te lo devuelven Si, ese pana Te devuelven los ataques Ahí me lo llevé a uno No sé quién fue ¿Cuánto trajo? Te quité la arma Pero yo no puedo subir ¿Pero he comido subir Allá arriba Ustedes sí pueden bajar El diablazo No No Mamé Yo le doyó Yo le doyó Yo le doyó Ay, el turco me está cayendo atrás hace rato Bye, have a good time Yo no sonrío, estoy ahora mismo allá Oye, te llamaron a tu lagartija esa No hay nada, no hay nada no tengo armas, me encuere me doy un granadazo ahora guay no tengo nada no tengo nada me voy de aquí que? marica me voy de aquí que? marica lo hace que yo me enamoré diablo, me hicieron un combazo del diablo aquí un tigre del diablo pero me están dando entre todos aquí diablo me den un sazón ahí loco no se me están dando donde estáis pila de gente loco mierda loco mire ese azaroso también ay coño esto es lo que quieren que va a bajar tu el diablazo bye crack pero dios mio hay un Willy abajo tu esta loco ni tu mamá va a ir para allá a pelear tu esta loco por ahí un maldito Willy allá arriba el diablo yo ni puedo ir de abajo a pelear no? es lo que transforma yo no traje es lo que miro cojo pero dios mio déjeme en paz no me coge esta vaina coño vamos a darle diablos quedan más diablos trazo salvo el diablo tiene dos vidas no hay aperto aaaay cayerse coño váyase váyase coño Pero esto es aquí, papá Te hablo Esto tiene tanto durísimo, loco Papune, papapune Papune, papapune Vai Coño, trafa, coño Vai Wey, 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 volvió Volvió, se fue Bye Venga, venga, hay un fallo Vamos a ver, espérate, no me de, no me de Ah, nos quedamos nosotros dos Vamos a hacer un remote antes de matarnos Vamos a hacer el remote Sí, tú sí tienes, boludo, todos tenemos remote Oh, oh Entonces, yee Así va a matarnos Ay, coño, se puso los puños Papune, papapune Diablo, ya estaba un tigre Yo estaba, digo un tigre, ya estaba muerto Casi, ya estaba rojo Ocho materias Diablos Ocho Diablos La postura Bueno, mi loco, si yo agarro esta postura La postura del viento Van a mamar Ey, ¿quién tiene Yumiko? Yumiko de mí Le voy a meter copy Tío, se armó la de Troya ahí, loco Miércoles Va, que yo tengo YouTube Premium, eh No me parece anuncio Yo te seguí en TikTok Ah, me seguí en TikTok Máquina Fiera Loco, perdón, no te había visto Estaba concentrado, loco Sincero Si sigues ahí, hermano Gracias Aunque no uso mucho TikTok, hermano Pero De vez en cuando yo lo uso para ver cosas Y eso Si me seguiste ahora mismo, pues Ahorita checo Ay, que se me jogue el chat, güey Con razón no había leído, espérate Madre mía, se me jogue el chat Ahora sí Andamos ruleta en una camioneta Bundok No voy a poder grabar ahora Porque mañana hay clase Dale, mete mano, Henry Entonces Ay, bueno, loco Voy a dormir Mañana tengo examen A ver cuánto prendes Estamos activos Adiós Dale, veo Se encero, hermano Cuídate, crack Uy, hermano Ya seguro te fuiste Pero Si lo ves mañana, Crick Nos vemos, hermano Cuídate Y suerte en tu examen Bundok Vino mi mamá Por la escoba Porque no me duermo Ayuda, Bundok Andate, bro Uy, mi madre, crack Yo me voy Yo me voy Yo me voy Estoy en 10 Estoy en 10% Ya No, no, no Ya, ya me voy Aunque no sé Si me da, no sé No creo Vámonos así, coño Todo el mundazo Así de 6 Vámonos Hasta que se me alcalgue Vámonos Gente, si se me cae directo Vámonos Voy ay mi madre le di un fotazo de tigre a Rosmaca el diablo vecto al azaroso del diablo me dió la moda del poker noo marico noo marico marico no lo trinco de una vez vaya de ahí coño vaya de ahí también papure 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 pedazaro ser diablo envidioso cállese bye pero déjame toma no para que bueno coño ya porque tu estas esperando uno tu estas andando con uno y te esperan dos cuadrado diablo coño no no boludo pero quien es este? que es mi gemelo? me confundo voy a tener que comprar una skin voy a tener que comprar una skin que yo sepa que no me puedo confundir no me quitaron el alma los regreso carnal guau 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 pero vete dame banda coño hay quien esta muriendo? espérate yo creo que esta muriendo durisimo donde estoy yo? ah ya pero donde estoy yo? que no me veo que no me veo jiji jiji quien? jiji 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 voy a ir en el chorizo, estoy en 5 no, pues ya no, vente me voy a ir a comer ves, morí, ahí sigo vivo, sigo vivo creo que trajo, diablos, por azaroso el diablo me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir me voy a ir, me voy a ir con Control, tío, entonces voy a ir, me voy a ir, me voy a ir y me voy a ir, me voy a ir, ve te voy a ir, te voy a ir mi bastante, me voy a ir ¡No! ¿Quién yo? ¡Ahí sí me fui! ¡Ya me voy! ¡Gerechino! Entonces gente, me despido Grix Ahí nos vemos tomorrow Anden 4% Espero que hayas disfrutado de esta madre Uy, me he divertido Entonces vamos a dejar la partida Gente, nos vemos mañana Ya saben, no se metan con nadie No coman nada del suelo A ver, ¿se escucha? A ver, ¿por qué? En directo, porque no quiero fallar Entonces ¿Qué es lo que ya está? Ya me voy hermano Ya me voy, que es lo que dice Juan Pibundo Me saqué la MP5 más cara Solo con las 7 piedras No se costó ni un pergamino ¿Cómo que así? ¿Cómo que ni un pergamino? ¿Te la fuiste así sin pergamino? Abusador Adiós, salud mis hermanos Cuídate crack Ahí nos vemos Juan Pib Gaitán Saludis Nos vemos mañana mis hermanos Cuídense ya saben Los quiero muchísimo hasta mañana Bye bye locos Diositos Chau Te Te